Dime, si es bulto el que prende la discoteca, el que le da nota a lo que mueve la manteca, que calle de qué, tú nunca vas a ser yeca, tú no uniformes, de cualquier rato trae la ropa fuerte. No te puedo dar la luz, coopera, 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 coopera. Hice 40 millones después que me abrieron la discoteca, una chica piloteando, otra mamá tomé una teta. Tengo de reloj, no debo un peso a mi jeepeta, claro que soy el tan gramado que como no trae pena. Mejor, ustedes están claros, del planeta, que libro de que en mi casco hay una biblioteca, no estoy firmado y tengo otro de más pereza. Si yo sigo como vayas, hay que clávalo en la calerina, si es bulto el que prende la discoteca, el que le da nota a lo que mueve la manteca, que calle de qué, tú nunca vas a ser yeca, tú no uniformes, de cualquier rato trae la ropa fuerte. No te puedo dar a Luka pero es solo Federico, por los fetericos. Coopera, 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 coopera con los fetericos. y adentro le mandan la ubicación un fiscal tocó dos veces la puerta de mi habitación me busco legal, cual es la persecución una niebla y cuando vaqueo veo este cuadrón yo no soy genámico, los calentón los menores que me dicen que les pongo una misión me estoy buscando y yo no cojo presión ahora más que estoy mezclando la mujer en el vaso fogre giran entre 10, yo solo estoy de apara no trégame a traición, yo solo es sin mil manadas me di cuenta que a ver wiki, traigo el tono a mediana por donde el mono hay un colmado que atienden por la ventana vente, traime el feeling y traime de acigarra las mujeres pa' ti ya se quedan otras que en el carro esta rompo de grabar y de no pegar los temas el otro con la bofina pero que nunca mento no te puedo dar la lujo pero, por los federicos no te puedo dar la lujo pero, por los federicos no te puedo dar la lujo pero, por los federicos por los federicos, por los federicos no te puedo dar la lujo pero, por los federicos no te puedo dar la lujo pero, por los federicos por los federicos, por los federicos vente y son pa'l que me odio y pa'l que no me la dien es de boca que se yo que la prendo se la ve bien ahora tú quieres frutear con dinero a mi nadie me mata bro por 30 millones de pesos tú estas loco yo la explico porque cualquiera la pone El tulpen, balaguez, la boda en los callejones Búscate que te detone, mi ganga no hace mueca Doy manota con pase blanco de perico y manteca Tú cualquiera se la ponía en China Eso era antes Que tú controlabas la bocina Eso era antes Ahora ves que todo el mundo se te vira Eso era antes Eso era antes Que tú cualquiera se la ponía en China Eso era antes Que tú controlabas la bocina Eso era antes Ahora ves que todo el mundo se te vira Eso era antes Eso era antes Eso era antes Antes, 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 antes Que tú la ponías Antes, 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 antes Que tú la picabas Antes, antes, antes Tú la ponías En esos quinitos men de poli No me para en un retengo Una loli me va por luco En la Mercedes Benz Para pa' lo contrario Comando Miri Revien Que las piedras en mi cadena Vienen de Jerusalén Ellos roncarlo Hicen más rápido Que una estrella fugaz Un chaleco Un cuasa de montaña Y cámara de gas Ya no soy el turpén Ahora me dicen la presión Como Vicaino y Vicini En la dirección Justo alojo el Maggi Me tengo el movimiento en la mano El César Peralta de también Cabeza en la mano El más pegado Si no recortame de nadie Sin vaqueo Sin bichote Yo atento a mi grano Sonando por abajo En la calle como los túneles Por encima también Como los puentes peatonales Me creen en el bajo mundo También la alta Mi música es de lodi Corre por los maturrales No mencionas los chonchones Tú no eres villano Tú no sabes quién fue Ni no fue real Ni me yo puedo Ni me iba a click Ni el tío loco Esos códigos de la calle Son de este lado del puente Que tú cualquiera Se la ponía en China Eso era antes Que tú controlabas la bocina Eso era antes Ahora ve que todo el mundo Se te vira Eso era antes Eso era antes Eso era antes Que tú cualquiera Se la ponía en China Eso era antes Que tú controlabas la bocina Eso era antes Ahora ve que todo el mundo Se te vira Eso era antes Eso era antes Eso era antes 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 Que tú la ponía Antes 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 Que tú la aplicabas Antes 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 Que tú la ponía Antes 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 Que tú la aplicabas Yo pinto estoño leña Tú pinta huele de samento Yo siempre clink alfa Tú siempre de salvamento Un pan de Dios por el diablo Si me da pa' malicia Tengo gente que mata nada más Pa' salir en la noticia Así que escucha mi voz Y yo no soy Tommy No me hable de calle Que tú sabes que lo que con gomi Tú no vives lo que cantas Tú siempre ha sido fey Estoy de un colegial Queriendo ser un NBA Vota miau Tamo claro de ti Sopla pote La cárcel lo que soplaba Nada fue por un bigote Yo lo que soy real Y no me doblo por sonido Por eso tengo hermano Que no tiene mi apellido Te más ojo Yo me siento ese sistema carcelero Tú le vende todo el mal diario Y te devuelven el dinero Después de estar golpeado Operas con los Federicos Tú no más me ganas Si Villano Sanders es el perico El que sabe, sabe Soy un bobo Cuando me computo Los freles estaban en llamas Ahora está de lucha Nueve años Y sigo vigente Me escucho nuevo El mejor en esta vida Y en la otra mamá hueva Hola chocandú Hola chocandú Hola chocandú Hola chocandú Hola chocandú Hola chocandú Hola chocoyó Y eso Síguele roncando Y eso Y eso Chócala Y eso Pa' gozar, pa' gozar Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Y eso Síguele roncando Y eso Y eso Y eso Chócala, chócala Y eso Pa' gozar, pa' gozar O la chocandú 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 Alta gama, nuevo rico Traigan champaña Mucho más rico Alta gama, nuevo rico Traigan champaña Mucho más rico Alta gama, nuevo rico Traigan champaña Mucho más rico Alta gama, nuevo rico Traigan champaña Mucho más rico Alta gama, alta gama Alta gama, 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 traigan champaña y mucho marisco, no te puedo dar la luca, operas con los federicos, un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito, mi religión en la calle, el tigre a je los predico, me estoy buscando, como que vendo perico, no me pueden allanar, porque le ganan lo que trafico, dan en mi contrato la ruta por Puerto Rico, de que como por antojo y no siempre tengo apetito, no borrico, hace dinero, ese es mi delito, Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico, me visto en bajas, solo que está de granado, también sé lo que se siente, viví la vida burlao, Alta gama, Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marisco, Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marisco, Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marisco, 440, 440, 440, 440, 440, 440, 440, Yeah, Juan Luis Guerra, dándole 440, yo soy un OG, me retiro a los 40, 39 muertos, contigo 40, tú tiras con caranda y yo tiro con glo 40, no olvido de donde vengo, como punta quinta, mi sangre, mis raíces, tengo demasiado estilpe, mi crecimiento ha sido muy apabullante, contigo y con 15 hermanos, me pongo los guantes, Baraco, vamos a volver pa' la Casa Blanca, te quedaste a pie, te explote la llanta, cuando salgo pa' la calle, a mí nadie me aguanta, porque yo ando sin licencia, sin placa en la garganta, ustedes son puta y cuero, como mi Selene, yo soy una leyenda, como el El Kujay, Suena clásico, como Mary J, y vengo a darte tu salsa, como Ruben Blay, me causas risa, tu prenda y tu dinero, no están a mi nivel, viven como por yo cero, tú no eres tiguero, lo sabe el mundo entero, y que tu forma de rapía se la copiaste a dos raperos, te buscaste un nuevo sin hoyito, ellos dicen que son cabros y no llegan ni a chivitos, te buscaste un nuevo sin hoyito, ellos dicen que son cabros y no llegan ni a chivitos, 440, 440, 440, 440, 440, 440, 440, 440. La mamita que está tan rica, así pega los dientes como abuelita, mamaita que está tan rica, así pega los dientes como abuelita. La mamita, 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 la tu eres la mujer que mama ma nunca me ha pegado los dientes tu eres tu mano la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá no se mi Chua acuérdate, chua acuérdate, chua acuérdate. Chua acuérdate, chua acuérdate, chua acuérdate. A mi pierda dale,ĩ importanti ain't no. Ya. Suponte que me vuelva loco y regale todos los millones en el barrio. Con lo que este comprando vuelvo a multimillonario. El sicario, el legendario, el parte culio y ovario. Mis hijos van a si no partera algo hereditario, nega. Niga,alpha,ish, 엄청. Lo cuarentmo y los culio me llegan por B iver i Digital. El sonido de la cross y los ojos son una crack Ustedes están en altagrama ligados con crack Yo estoy bregando con Guagana Garí Y lo que me tiran todo se da por la nariz El alto es un hobo, una tiendera Yo me pego en el mundo entero sin disque Demasiado arriba, traeme un champán El dejo pa' arriba pa' los que no la dan Ando volanteando en Miami, Bambam No hago coro con nadie, yo mismo soy mi clan Yo ojalá y no me tranco Ando de banco en banco, gata, ando bailando, fronteando Y ustedes hablando ¿Cuáles son los que me están tirando? Con la capa Versace yo ni lo estoy mirando Porque a ustedes yo nunca lo veo en los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Manito que es lo que está pasando A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Los bancos, los bancos, los bancos, los bancos A ustedes yo nunca lo veo en los bancos Manito que es lo que está pasando Moviendo, 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 moviendo A mí no le va y sigue Moviendo, 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 moviendo Moviendo, 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 moviendo A mí no le va y sigue Moviendo, 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 moviendo Que, que, que vi lo mueve el ámbito Hablando mierda y con los podos vestidos de novia Monto pa' el barrio y se ponen en paranoia Oye, demas, cojo, deja ya tu demas, coja Que ustedes no se mueven, tienen complejo de una momia Mejor en esta vaina, ya tú lo estás viendo Adelantado el tiempo, doy para, está durmiendo Estos guardes se comparan, pero no lo entiendo A tu jefa le hago las 6-9 jugando a Nintendo Demasiada con tu rap, un caco te meto el cerebro Con lo que ustedes se vuelven locos, yo ni lo celebro La pita la quiebro, lo to' lo quiebro Siempre vestido de negro porque toca tu entierro ¿Y qué tú crees que yo le voy a bajar? Mentira, si tú el que me tira Manning es de mentira ¡Lecho, derecho! ¡Lecho, negro! ¡Lecho, negro! ¡Alaba buena, nate, venga, derecho! Quiero amarse de involucrado, tengo parado ¡Lecho, negro! ¡Lecho, negro! ¡Lecho, negro! ¡La habura la tengo en acecho! ¡Lecho! Quiero amarse involucrado, que lo tengo parado ¡Lecho, negro! ¡Lecho, negro! ¡Lecho, negro! ¡Lecho, negro! con el mongolón, un poco reprimido dejando cocodos. Quiere que te dé con el mongolón, el violador que del monólogo. 24-7, estoy recho, te doy al respeto y al derecho. Tu mujer a los carimos y las pego del techo. Semáforo en verde, mi pueblo va derecho. Eso que con cuero no me aprecho. Yo humanita, no salí de la autoría, vi ahorita. No soy flaco ni verde, pero dame tu cosita. Eres cariño prepa, entregamelo, maldito. Gua, chao, te loco, peñame con moto ahorita. Estoy recho, a la más buena, la tengo en acecho. Quiero amar y ser involucrado, que lo tengo parado. Estoy recho, recho, estoy recho. A la más buena, la tengo en acecho. Quiero amar y ser involucrado, que lo tengo parado. Estoy recho, recho, recho. Estoy, 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 ya me hago una paja, ganamos de otra paja. Al no ver si a fugir, porque yo quiero una raja. Dale que to' ya fueguillo, yo no me a pecho, no te compro anillo, te voy a romper la popola con todo y fundillo. Fundillo, 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 cuando tú me lo mames, en la jeepeta me subo por los pilotillos. Te voy a romper la popola con todo y fundillo. Fundillo, fundillo, fundillo. Ese culo topaco le meto mi yema y cojo el brillo. te voy a romper la popola con todo y fundillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mío siempre fue multiplicar La doña protegiéndome del mal Estos cabrones me quieren toquitar Te rezo a Dios que me perdone Espero que no me llore Por ti van a rezar por mi que oren Que a mi casa no es que van a enviar flores Vaya sea el diablo to' el que se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Vuelta de chota to' se te cayó Vaya sea el diablo to' el que se viró Al pana falso que me traicionó Un beso al que nunca a mi me la dio Vuelta de chota to' se te cayó Vuelta de chota to' se te cayó Movement Dívaro Yeiko We still make it international El soya The motherfuckin' industry Juani Who else? Wala